Perú Y lo estamos formando Calaveras El futuro es nuestro Y que lo escuchen ¡Todos los políticos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! Tu casa se derrumbó Por eso es que yo estoy aquí Bailando bajo las estrellas Que brillan, que brillan Lejos de mí De noche salí a la luna Buscando pedazos de mí Botas de lluvia en mi cara Trajeza mi alma Besándome ¡Estamos vivos! Toda la vida ¡Arriba! St Katherine Quedan Perpetuos En memorias eternas De plazas, calles y de bares De tiempos violentos y de rock and roll Un día nos iremos de aquí Y otros vendrán a bailar Tratando de seguir viviendo Poniendo existiendo en esta ciudad Y tal vez La noche nos aprenda a bailar No sorprenda bailando Bailando, bailando, bailando Y tal vez La noche nos aprenda a bailar No sorprenda bailando Bailando, bailando, bailando ¡Ale! ¡Arriba, calaveras! ¡Arriba! Y tal vez La noche nos aprenda bailando Nos sorprenda bailando Bailando, bailando, bailando Y tal vez La noche nos sorprenda bailando No sorprenda bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando ¡Arriba! Bailando, bailando, bailando Este es el barrio Calavera, para todo el Perú, Latinoamérica y el mundo, alegres y rebeldes todas las vibras. A ver Calaveras, a ver la popular Calavera y la familia Lariera, a ver. ¿Cómo estamos? Oye, vamos a contar, vamos a contar hasta ocho para empezar con esta canción que dice así, a ver. A ver, el corito dice así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aguanta, 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 aguanta. Oye, oye. Tiene que ser con fuerza, pues. ¿Por qué son así? Con fuerza, con fuerza. A ver, todos juntos acá. Allá en la parte de arriba, a los costados. Todo que se sienta fuerte y dice, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Arriba Calavera! Dime como quieras que te dista. Dime como quieras que me peines. Dime cómo quiere que yo piense, dime cómo quiere que te trate, dime cómo quiere que te hable, dime cómo quiere que te insulte, dime cómo quiere que te tire, dime cómo quiere que te escuche Tú quieres verme cambiar, algo que llevo muy dentro de mí, llamado líder Fuerte Tú quieres verme cambiar, algo que llevo muy dentro de mí, llamado líder Arriba Arriba Dime cómo quiere que me vista, dime cómo quiere que me peine, dime cómo quiere que yo piense, dime cómo quiere que te trate, dime cómo quiere que te hable, dime cómo quiere que te insulte, dime cómo quiere que te mire, dime cómo quiere que te escuche No, no quieras verme cambiar Algo que llevo muy dentro de mí Llamado libertad Pero no, no quieras verme cambiar Algo que llevo muy dentro de mí Llamado libertad Y esto es la fiesta popular del barrio Calatera Y esto es la fiesta popular del barrio Calatera Las banderas de la alegría Pero no, no quieras verme cambiar Algo que llevo muy dentro de mí Llamado libertad Pero no, no quieras verme cambiar Algo que llevo muy dentro de mí Llamado libertad Pero no, no quieras verme cambiar Algo que llevo muy dentro de mí Llamado libertad Llamado libertad Y esto es la fiesta popular del barrio Calatera Vamos a agarrarnos de la mano Vamos a hacer una redondela A ver Oye, vamos a agarrarnos de la mano A ver la cámara que poncha en medio Y este círculo A ver Grande, 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 grande Grande, grande, grande Más grande Eso es Eso es Eso es Más grande A ver Que se abra más Que se abra más Esta es Esta es la fiesta popular del barrio Calatera Alegres y rebeldes toda la vida Oye Disfruta Disfruta Charmander Es hora de zapatear 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 Zapatea 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 ¡Eso es! ¡Estamos listos calaveras! Matarina, matarina, matarina de algo no Si no lloras tus ojitos llorarán tu corazón Matarina, matarina, matarina de algo no Si no lloras tus ojitos llorarán tu corazón Todos los hombres tenemos en el pecho la negría Y dos cuartas más abajo del cañón de ardilla Ese pollo que tú me regalaste, ese pollo que tú me regalaste Pío, 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 dice mi Cristo, pío, 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 en mi correo Ese pollo que tú me regalaste, ese pollo que tú me regalaste Pío, 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 dice mi Cristo, pío, 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 en mi correo Es hora de zapatear Zapatea, 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 zapatea Calavera, arriba y arriba Arriba, arriba Voy a cruzar al otro lado No dudo y ríe, pues creo que no todo está perdido Voy a remar hacia dónde la gente es feliz Aunque no tenga permiso, pues no me quiero ahí morir Sin antes haberme encontrado Voy a buscarme a mí mismo Voy santo, muy pereza, por arriba Por eso Cholita, me voy muy lejos Me voy muy lejos y me voy sin ti Por eso Cholita, me voy muy lejos Me voy muy lejos y me voy sin ti Alegría Cholita, me voy muy lejos y me voy sin ti Hoy conversándole al tiempo Pues no todo está perdido Hoy abrazándome al viento Como de una hoja que huele mi silencio Pues no me quiero ahí morir Sin antes haberme encontrado Voy a buscarme a mí mismo Por eso Cholita, me voy muy lejos y me voy sin ti Por eso Cholita, me voy muy lejos y me voy sin ti Perdido como un loco en la calle Perdido sin tiempo en mi ciudad Perdido sin iré perdido Por solo me voy conmigo Perdido voy, perdido voy Perdido, perdido, perdido voy Perdido voy, perdido voy Perdido, perdido, perdido Bajo el sol Conmigo mismo Zapatea, zapatea, zapatea Y este es el barrio Calavera Aguanten la popular Calavera No somos peruanos, no somos paraguayos Ni argentinos, colombianos, ni uruguayos No somos chilenos, ni bolivianos Ni venezolanos, ni ecuatorianos No somos chinitos, ni blancos, ni negritos Tampoco chato, ni el saldo, ni bonito No somos izquierdistas, ni de derecha Ni pacifistas, ni extremistas ¡Vamos! Somos Cumbia American Rock ¡Fuerte, fuerte! Somos Cumbia American Rock ¡Sí, hey! Somos Cumbia American Rock ¡Epa! Somos Cumbia American Rock ¡Arriba! No somos peruanos, no somos paraguayos Ni brasileños, colombianos, ni uruguayos No somos chicheros, ni cumbia ¡Para, pa, 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 pa! No somos chicheros, ni cumbia ¡Pero, tampoco rockeros o metaleros! No tenemos turma, no tenemos leyes No tenemos coca, ni sexo, ni DJ Somos Somos Cumbia American Rock Somos Cumbia American Rock ¡Sí, hey! Somos Cumbia American Rock Somos con mi American Rock Somos con mi American Rockers 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 Latinoamérica, sacuda tecnicumbia, sacuda tecnicumbia, sacuda tecnicumbia A mí Oye, agárrame que me voy a caer, ah Mi mamá está ahí, luego te va a pegar así Calaveras lindas ¿Cómo estamos esta noche? Un grito Vamos a hacer este corito que dice así Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobarde ¿Ustedes? Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobarde ¡Dale, dedo! ¡Arriba! ¡Alegres y rebeldes toda la vida! ¡Vamos! ¡A todos lados he seguido y por nada hemos perdido Hemos llorado, hemos reído y mi amor nunca se ha ido He seguido tu camino Oh, 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 toda mi vida Oh, 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 toda mi vida Magnificado por amarte con pasión y rebeldía Yo no entiendo en mi alegría desde el día en que te vi Te he seguido desde entonces Oh, 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 toda mi vida Oh, 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 toda mi vida El coro Porque ese amor no lo entiende nadie Porque ese amor no es para robarte Porque ese amor no lo entiende nadie Porque ese amor no es para robarte Oh, oh, a todos lados he seguido Y nunca hemos perdido, hemos llorado, hemos reído Y mi amor nunca se ha ido He seguido tu camino Oh, 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 toda mi vida Oh, 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 toda mi vida Magnificado por amarte con pasión y rebeldía Yo no entiendo en mi alegría desde el día en que te vi Te he seguido desde entonces Oh, 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 toda mi vida Oh, 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 toda mi vida Nadie fuerte ni podrá nunca jamás Sacarte de mi mente Borrarte de mi mente A nadie yo le voy a explicar Porque te quiero tanto Porque te quiero tanto Te sigo a todos lados Una más Porque ese amor no lo entiende nadie Alegres y rebeldes toda la vida Porque ese amor no lo entiende nadie No entiende nadie No entiende nadie No entiende nadie Oye, qué bestia Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad ¡Una bulla calaveras! ¡Una bulla familia Lallera! Lo máximo amor, amor Puro amor, puro amor Calaveras lindas Este corito Dice así Lae, 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 lae Tomando cerveza y bailando esca Lae, 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 lae Tomando cerveza y bailando esca ¡Ay, qué rico! Eso es Creo que puede ser un poco más fuerte ¿Dónde está la popular calavera? ¡Oye! ¿Dónde está la popular calavera? Nuevamente con el corito Y dice así A ver Lae, 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 lae Tomando cerveza y bailando esca Lae, 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 lae Tomando cerveza Este es el barrio calavera Este es el barrio calavera Este es el barrio calavera Arriba ¡Síguelo, síguelo, síguelo! Aguante la popular calavera Alegres y rebeldes toda la vida Lae, 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 lae Tomando cerveza y bailando esca Lae, 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 lae Tomando cerveza y bailando esca Lae, 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 lae Tomando cerveza y bailando esca Lae, 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 lae Tomando cerveza y bailando esca La noche está aburrida Y yo quiero ir a bailar Una muchacha linda A la que le guste el esca Yo soy un juguetito de tirarme sin mucho bailar Me gusta vivir alegre Tomando cerveza y bailando ska Tomando cerveza y bailando ska La, 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 la Tomando cerveza y bailando ska La, 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 la Tomando cerveza y bailando ska La, 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 la Tomando cerveza Arriba Y que flamen Las banderas de la alegría Síguelo, síguelo, síguelo Busco una chica linda Con la que pueda yo bailar Que sea muy elegante Y que se mueva de verdad Busco a la gente linda Que hable belleza Que tenga ti su rebeldía Y que la sepa El color Tomando cerveza y bailando ska La, 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 la Tomando cerveza y bailando ska La, 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 la Tomando cerveza y bailando ska La, 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 la Tomando cerveza Y en la guitarra, tú hablas de acorde Arriba, arriba, arriba La noche se acaba en mi corazón Contento estar Fue una noche muy linda Tomando cerveza, bailando esta Lae, 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 lae Tomando cerveza, bailando esta Lae, 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 lae Tomando cerveza, bailando esta Lae, 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 lae Tomando cerveza, bailando esta Lae, 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 lae Tomando cerveza Muchísimas gracias, calaveras hermosas, y bailando estás. Voy a poner mis manos al fuego por ti, una mirada tan intensa no puede mentir. Voy a poner mis manos al fuego por ti, una mirada tan intensa no puede mentir. Habido en la ciudad y veo tanta violencia, miro a mi alrededor y me transmite una emencia. No quiero ser más parte de la sumisión, prefiero mantener ninguna comunión. La solsticia de los hombres es corrupta, es una sustancia que ahora ya no me asusta. El silencio del viento me dijo la clave, seguir la ley que rige al árbol y las aves es la clave. Seguir la ley que rige al árbol y las aves. Voy a poner mis manos al fuego por ti, una mirada tan intensa no puede mentir. Voy a poner mis manos al fuego por ti, una mirada tan intensa no puede mentir. Veo en la ciudad y veo tanta violencia, miro a mi alrededor y me transmite una emencia. No quiero ser más parte de la sumisión, prefiero mantener ninguna comunión. La justicia de los hombres es corrupta, una situación que ahora ya no me asusta. Del silencio del viento que dijo la clave Seguir la ley que rige al árbol y la sabe Es la clave Seguir la ley que rige al árbol y la sabe Es la clave Tú lo sabes Seguir la ley que rige al árbol y la sabe ¡Arriba! Un mucho cariño para nuestros hermanos de la Sonaya Sound System Y para toda esta sede emergente Alegres y rebeldes toda la vida Gracias